Bienvenidos a Versatile Sports Otro bocado amargo para Charles Leclerc y Ferrari En Singapur ganó Sergio Pérez El piloto mexicano le arrebató la punta en la arrancada del Gran Premio para nunca más volverla a soltar Y aunque el piloto de Ferrari llegó a acercarse a menos de un segundo cuando faltaban 20 minutos de carrera Checo Pérez mantuvo siempre el control con un gran manejo y control sobre su coche Checo Pérez finalmente tuvo una penalización de 5 segundos por su incidente con el Sefty Car Pero en nada afecta su celebración por la victoria ya que la ventaja sobre Leclerc fue de 7 segundos Una nueva frustración para el piloto Monegasco que partía una vez más desde la pole position Pero nuevamente no podía traducirle en una victoria Cuando se le preguntó si el mal comienzo le costó la victoria Leclerc dijo Tal vez pero es parte del juego El comienzo no fue lo suficientemente bueno Pero luego fue una carrera muy difícil para nosotros adelantar Para ser honesto en primer lugar creo que con Red Bull parece que tenemos la ventaja en las primeras vueltas Y luego aparecen No se luchan un poco con el calentamiento pero una vez que ponen sus neumáticos en una ventana Son muy fuertes Pero luego al final de la carrera no era tan representativo Estuve empujando hasta que la brecha fue de 1.5 segundos Pero luego cuando supe que eran 5.1 segundos Simplemente lleve el auto a casa Por lo que el ritmo no fue tan representativo al final Pero dicho esto presioné bastante al principio del steam Y probablemente mis neumáticos también se sobrecalentaron un poco al final Comentó Charles Leclerc Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a VersaceSports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!